¿Cómo se comparte esto? No tengo idea. Debería haber un botón de compartir por acá, pero no veo ninguno. O sea, realmente debería haber un botón de compartir. Hay que ser pelotudo para no meter un botón de compartir acá mismo en el... Va, digo yo, pero no soy staff de Twitch, entonces yo qué sé de cosas así. Claro, el botón de compartir está en mi streaming mismo. Compartir, Twitter. A ver si sale lo que quiero específicamente. Amassing. Debería haber un botón de compartir ahí mismo, en el coso, no sé. ¿Será tan complicado? Un botoncito ahí, compartir. Ok, basta de enojarme de cosas que son al pedo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto? Estoy con... Estoy con una cosa rara, que es el OBS. El OBS estudio en vez del Streamlabs, me molesta. Pero bueno, hay que poner las cosas bien, porque si no, se me muere el stream. Probé grabar y anda bien, eso sí. Ah, esto lo tenía que moverme, me he olvidado. Probé grabar, tipo, hacer una grabación, un cosito, unos minutitos ahí de Gameplay. Y por lo menos anda bien en mi máquina. De ahí habría que ver si se traduce exactamente igual de bien al coso. Pero eso lo van a ver ustedes, porque yo voy a jugar Pesadilla y me va a doler. Estaba en la mitad de... Bueno, la mitad, esto es un tercio. Estaba como un tercio de jugarlo en Pesadilla. Juego muy mal en Pesadilla. O sea, pero no me interesa. Quiero... Quiero lograr cosas. Espero que ande bien, qué sé yo. Lo único que quiero en mi vida es que funcione esto. Uy, el volumen, perdón. Discúlpenme, el volumen, cierto. El Master Volume está muy bajo. Yo diría que el 50 está bien, porque si no es mucho, a lo mejor. A ver, 40 está bien. La música está baja. Y definitivamente Vega está bajo, pobrecito. Que es el único que usa la voz, pero bueno. Listo, listo, listo. Perdón, ahí estamos. Ahora se escucha, ahora es más normal. 60 FPS, clavaditos, justo. Y el stream parece que no pierde frames, así que yo contento, mirá. No me deja cambiar de arma, ni moverme, ni hacer nada. Lo cual es mi cosa favorita para hacer en un juego de Doom. En la dificultad más complicada. Ahí está. ¡Ay, no tengo munición! ¡Ay, no tengo munición! ¡Qué divertido no tener munición! No te puedo. No sé usar las armas que se me dan. La mierda, Lim. Me gusta mucho la música a este lugar también. Ah, esto era acá. Muerte eterna. ¡Eh, Kuey, bola! Yo qué sé. Realmente me lo guardaría para el... ¿Qué sigue? Uy, no me acuerdo. La escopeta, la cosa, 4, 5... ¿Qué sigue? ¿La balista? Pero no, eso me lo dan entre misiones. No puedo guardármelo. Qué lástima, bueno. No puedo guardar. Pero... Soy tonto. Espero que esté funcionando bien, en serio. 57. No, no. No. Mi streaming. Seguramente no es tan grave. No llego a la vi... Ah, me caí. Hoy estaba viendo un... O sea, me dio ganas de streamerlo porque estaba viendo un speedrun, nada más. Estaba viendo un speedrun de alguien jugarlo en ultra pesadilla perfectamente. O bueno, casi perfectamente. Y la verdad... Tengo envidia. Pero la puta madre, ¿por qué no dispara antes? ¿Qué pasa? Es muy complicado, la verdad. Me sacan un montón de vida. Y yo también me voy y me tallo contra el... Contra el pinkie. Pensé que había saltado justo. ¿Dónde está mi novio de Agustina? Pensás que me dio un componente de la PC y se sigue rindiendo. Eh... Mirá, está bien. No demasiado bien porque justamente, por ejemplo... En este juego, tengo problemas. Pero... Pero estoy conforme por ahora. Y no tengo plata, sobre todo. No sé si viste. Pero no están... Baratas las computadoras ahora. Ni ningún componente por separado. Quería... Bueno, ya me quería cambiar a Horizon. Más actual, por lo menos. Dios mío, qué mal. Y... No puedo. Y no voy a poder por muchísimo tiempo. Porque están como 20 lucas los que... Ni siquiera los que quiero. Uy, se me... Están no responde el... Bueno, ya me llama el Firepots. Así que genial. Justo lo que quería. Segunda vez. Y no me estoy moviendo de ese espacio. Ese es el problema. Ahí está. Ahora sí. Quiero esperar al Revenant. Por eso. Es más. Lo quiero esperar con esto. Dale. 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 ¡Ey! ¿Qué quiere mierda? No, yo... Sí, es muchísimo plata. Es imposible ahora, ¿no? No lo pensaría, la verdad. En fin, que no sé jugar en pesadillas. Se nota. Y aparte Hago demasiadas glory kills Me parece que está mal eso Pero es divertido ¿Cómo no voy a ser glory kill? Mirá que lindo Bueno, esa no es tan linda Esa me encanta Desde el anterior que me encanta Muy divertido Eso sí, con la mira no pego nada Pero es importantísima Si no, la estaría usando Estaría usando el micromisil Es más ¡Uy! Quédate quieto, asqueroso Muy divertido hacer glory kills ¿Qué voy a hacer? Si no hago glory kills ¿Aburrirme? Vida munición No, munición no Pero sí Vida sí Pero aparte Son divertidas No sé Ay Ay, dios Qué mal Otra vez Me estoy cansando un poquito La verdad Pero bueno No, no llegué Bueno No importa Otra cosa Porque si no me mata No estoy jugando Bien Porque siempre Siempre quedo en 5 de vida Estoy notando eso Siempre, siempre, siempre Como que el juego te para En 5 de vida En vez de matarte directamente Juntos No, 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 no. Dale ¡Ay! No tengo el gozo, cierto Ahora sí Apreté el 3 en vez de la E Pero bueno, la de plasma está bien No, qué mal No, qué mal ¡No! Me estoy cansando No voy a hacer esto de vuelta Headknights, esta porquería ¡No! 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 Otra vez Yo extrañé Sí, obvio Es para extrañar la verdad Pero bueno Lo que no es de extrañar Es verme jugar en pesadilla A mí me imagino ¡Uh! ¡Ah! ¿Por qué cambié de arma así? Eh, no, el gozo El revenante Que pelotudo que soy Y lava Ah, eso, hola Ana, perdón ¿Todo bien? Estoy nervioso No puedo pasar esta mierda ¿Estás pasando la periferia por la primera vez? ¡Ay, Williamson! Sí, ¿no? Pero bueno Se entiende, ¿no? Eh, tengo tres puntos A lo mejor No Ahí no era No 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 Uy, me fui el carajo No, no Esto no es importante Horrible Me estoy quedando acá otra vez Bien Ahora va a salir el Hell Knight Y el Arachnotron Lo he salido del Hell Knight Por favor ¿Este sería el winning zone que termina host? Sí Veo unos jugando Ahí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! Ahí no No quiero estar A ver No hay otro, ¿no? No Iba de cabeza Ahora sí Es que Lo estoy jugando una vez por semana Más o menos O dos Para hacer los logros de mierda De la experiencia Y volver A irme y volver Y lo que sea Listo Ok, no estaba No sé qué carajo era eso He aprendí Que puedo hacer esto Y esto se abre igual El ducto va por ahí Pero se abre igual Gracias Speedrunners En serio Qué cosas de bien La verdad Está muy bueno Están todos más o menos bien Ahí Igual después soy lentísimo jugando Pero bueno Boing 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 No, nada Era el Shift No el Control ¿Qué hice? Apreté el Alt Y salió el lanzacohetes ¿Por qué tengo eso ahí? Voy a cambiar el control Ya que estoy ¿Por qué tengo El lanzacohetes en el Alt? No, lo que quiero en el Alt Es el cambiar el Cambiar el coso del equipamiento ¿Dónde estaba eso? Eh, este Alt Estaba en el Rocket Launcher ¿Qué tenía en la cabeza? Soy tonto Buen momo Dos po... ¡Ah! Podría poner Acá en la rueda Paso por Shotgun Y el Rocket Launcher Total en la ZX Tengo ya la balista Y la T tengo La FG Pero igual no tengo Ninguna de esas armas Así que no importa Pero bueno Super Shotgun Rocket Launcher Super Shotgun Rocket Launcher Perfecto Me tengo que acordar Nada más Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse ¿Me he puesto conectado? Sí Ahora capaz que se desconecta Perdón Que se apaga la mierda Esta Estoy perdiendo la S Estoy seguro Me estoy perdiendo De algo No sé por qué Pero tengo la ligera sensación No puedo hacer esto ¿Puedo pasar weapon switch? Sí, por favor ¿Y qué es esto? No, eso no No, no era este Ah Me equivoqué de parte Pero bueno Hola La mitad de estas puertas Tenían pinkies Sí, viste Asqueroso Ah, bueno Le pegué Boing Boing Esta es Sí Y esto era por Ahí Me lo tragué Pero Muy fuerte Ah, encima ¿Te acuerdas de esa persona? Me acaban de jugar Sí Sí Me acuerdo Ah Él me mete De que hay uno Que claramente es superior Y dice Sí Oye Eso Lo que sea Bueno Eso Me acuerdo Me acuerdo que para esta parte Ya tenía La mierda Esta mejorada completa ¿Qué hice? Claro Le puse un puntito A cada una Bueno Excepto a esta Le puse dos Y ahora no tengo para nada ¿Qué tal está andando? Me va a poner nervioso Si pregunto La verdad Pero Quiero saber Eh Encima lo tengo en mínimo Estoy Estoy muy enojado Con el condom internal La verdad No sé bro Bueno Sí Justo Eh Ok For further away Ok Shockwave Lo que sea Este no Este quería Sí 160p Qué paja No sé Qué ves Entonces Porque la verdad Con lo que se mueve Este juego Pelotudo 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 Le pegué arriba Otra vez Siempre hago la misma Idioteza En serio Y ahora a la derecha, eso sí que no lo hacía antes ¿Qué haces, capo? Ay, me matás Eso es mala idea Dale, está, pero Mirá, lo estaba en Stagger Sí, ya sé lo que hace el Mancubus No, 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 no ¿No tengo cohetes? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio? No sé qué significa eso, no sé por qué dije en serio, pero ¿Qué pasa? ¿Por qué lo estás mencionando? Loco, la paranoia, por favor ¿Qué carajo es eso? ¿Dónde hay un proyecto? No, no, eso es cuando volvías, ¿no? Al revés ¿Dónde estoy? Sí, esto cuando volvías Yo mandé, ah, genial Quería saber si estaba andando bien Me muero Yo no estoy andando bien, la verdad Ya sé lo que hace el Revenant No sé qué hice, no me importa Mi nueva táctica Toma Casi Se murió Se murió Por favor No me quieren saber lo que es un Re... es que ahora un rebena ni idea la verdad a revinante es el que revivía por eso de revés no revinante es el streamer ese que jungla de minea jungla en el lol me agasta porque hago el movimiento este de mierda como si estuviera jugando al quake pero realmente no hay bonito para acá es una porquería, te puedo crea lay mala al piso wow lol que piola esto por acá y por acá y por acá para me olvidé algo estoy casi seguro no no es al revés me olvido se imaginan a mí haciendo haciendo speedrun estaba pensando en eso justo no me acuerdo de las cosas no no sé esa gente lo que más lo que más noto es la memoria que tienen a revelar porque este tipo de equipe boeing no sepa qué estoy buscando esto la es la pesadilla no quiero pasar por estas cosas de vuelta no no caerse es que está feo algo más en serio me encanta la música la pondría más alta la verdad no sé qué quise hacer vamos a mover la cabeza con esas cosas me gustaría no morirme se apreciaría bastante la verdad ahora con el copyright no es así pero bueno qué paja eso la verdad ni siquiera puedo ni siquiera puedo ver cosas de los clips de hace más de dos meses porque la herramienta de mierda de twitch anda como el ojete y bueno así que ni siquiera puedo eliminar a algunos que tienen tiempo pero tiempo largo que carajo donde estoy basta lume eterna a ver diría munición porque es munición pero vida no sé me parece a ver era obvio eso sí era muy 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 obvio que iba a pasar no no entendía cómo no había pasado antes no es culpa de tweets tampoco ese es el tema o sí pero no o sea tú y tendría que haberlo pensado antes tipo que iba a pasar eso la culpa del copyright en general y de la ley de copyright y de que no esté actualizada para internet es así de fácil la puta madre que tonto que soy es es complicado que se yo no culparía a tweets directamente pero si me da muchísima paja como no se te rompí la mierda esa está jodido te puedo pegar una gracias así que no sé no no hay más a un request perdón eso es lo básico que boludo que soy a ver a pensar listo pensado esto tenía un botón me parece acá no era la otra escalera no estás otra la estoy pensando en otra cosa si me acaba de tirar un anuncio de valorante hoy dios que quito no es culpa mía los anuncios de no usen adblock gente usen adblock y no se suscriban porque yo no yo no quiero anuncios en mi stream twitch quiere anuncios en mi stream subirse una caja el problema así que si quieren usar adblock usen adblock y no se suscriban ¿le llega plata de los anuncios? no justamente yo no los pongo no son míos si yo pusiera anuncios me llegaría algo de plata pero esos anuncios apoyan a twitch esto quería así que otra vez si quieres usar adblock a mí no me hace diferencia tengo dos y basta por favor tan 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 ¡ay! que no tengo no tengo balas, que bien ¿dónde vas? ¿viste? Salud Ah, no hay cohetes, qué lástima Y suscribir, ¿qué hace? Le da un emote que pueden igual tener, así que A menos que paguen más, no sé Pero ¿quién carajo va a pagar más de 5 dólares por esto? ¿En serio? Me hace mucha gracia la idea de, tipo De que se vuelva mantra del canal, gente, no se suscriban Porque realmente A ver, el Prime, bueno, es el Prime, pero Usarlo en otro lado, te sirve mucho más Hay mucho valor en usar el Prime en cualquier otro lado que acá Y hay mucho más valor de suscribirse en cualquier otro lado que acá Y Realmente a mí no me llega esa plata Tampoco, entonces Nadie gana Pará, me olvidé cosas ¿No? No No, no me olvidé nada, qué susto Así no era esto Entonces Creo que sí, me perdí algo Oh no, esto es cuando vuelvo Sí, esto es cuando vuelvo Perdón Perdón, perdón, perdón Vida Tengo dos Ay Dios, lo que va a hacer el Hunter ¿Llego allá? ¿Qué no voy a llegar? Mírame Fácil Y hoy me enteré que puedo hacer Esto Ay, no, casi Ahí va Ahí va, eso Pegarme contra una pared que daña, no Pero eso sí Es increíble Es Es una cosa hermosa la verdad Ver speedruns Aprendes todas esas boludeces No están de más Hola Miren esto chicos Miren chicos, les voy a enseñar un nuevo truco Es una cuchara igual Pero sí No está No está que no veo Todavía podés matar con una cuchara, ¿qué? ¿Qué? En Twitch no me mané No tengo cohetes Toda la mierda esa que estaba ahí atrás Y no tengo cohetes Bueno, mirá, da igual Quieren ver la cinemática Puedo apretar R Puedo hacer ese ruido Toda la cinemática también Igual Ana, si querés ver las cosas Estás un poco tarde Porque tipo Por la mitad del juego Bueno, menos de la mitad Pero igual Hablando encima de la cinemática Aparte tengo la skin De unicornio Todo de negro Hijo de puta Lo primero que Cáete, dale Cáete esa mierda No tengo Una vida El primero Ni siquiera La otra vida Mirá, ¿sabes qué? Mátame Hacen el favor Dale A ver Necesito primero cohetes Y segundo Calma Hay armadura Podría ser también Pero la No estás Es un mini jefe ahora Bueno, es un jefe ahora Después Es un super heavy Nada más Qué asco Me das Me voy a matar Si no me muevo acá Lo tengo atrás Ahí está Tenemos vida Te odio No puede atacar mucho La verdad No sé qué mierda dice Esto es por ahí abajo Pero antes Como tengo todo el tiempo Del mundo Munición Ah, tengo bastante No sé qué hice La verdad Pero tengo Sí, tengo casi todo completo Acepto los cohetes Otra vez Pero bueno Se arregla No le pegué No le pegué Así directamente Qué asco Doy La primera vez que les gané En Ultraviolence Primero Me morí como 3-4 veces Y segundo Se habían trabado con algo de geometría Y les podía disparar tranquilamente De paso aprendí Que les puedo pegar directamente abajo En vez de romperles el escudo Y eso Cómo estoy haciendo ahora Pero bueno Puedo pegar en el En lo que el juego llama trineo Por algún motivo Pero bueno Ay, qué mal Quería armadura No fallar el tiro Porque no está en llamas Dándome armadura A ver A ver Me estoy muriendo A mitad del tiempo Me estoy muriendo La verdad Soy malísimo Ahí estamos Ahí estamos Ya estaba La moneda Esa es como su alma Según entiendo Son como recruits Viste No sé No vi Harry Potter Sí 10 2 No Violencia ¿Vos estás? No vi Harry Potter Después del A5 Las vi de chico Aparte Y no me acuerdo Nada Violencia adquirida Este juego Malardo Me alegro Me alegro Leer No 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 Todo menos eso ¿Es esa página Que estoy poniendo Un verde De dar Sí Lleva muchísimo Tiempo Viendo Un verde Me gusta saltar La violencia adquired Bastante bien Sí La violencia a pistola Son todas Realmente Y me cambio de skin No sé La del La del caballo Este oscuro Está bien Pero Podría estar usando Otra cosa Álvaro Está obvio La Destroyer Blade Es malísima No sé por llover Es increíble Aparte Esta skin Tiene sangre Puesta Ah no me puedo cambiar La esquina ahora Ah sí puedo Espera De las cosas De las armas Sí Del Del señor Dumno La Lutz Que es toda Como oscura No la puedo girar En serio En serio No la puedo girar A la normal La llena de sangre Y la Maker Que me gusta menos La verdad Está por lo menos Tiene gancho Pero No sé Las tres Tienen gancho Porque es la misma Pero Aprovecho Aprovecho 6 puntos tengo de estos, genial Te dan un montón la verdad También hay cosas Las cosas más interesantes cuestan muchísimo Pero No sé Esto Acima hay un logro que es De agarrar uno solo en toda la cosa En toda la campaña Bueno, listo Abrimos esto Un poquito más Voy dos Nada más, mierda Ahora me van a dar otra Va, si lo hago bien Que no creo, pero bueno, lo puedo intentar Esa no tiene nada Bueno Eh, pantalla de carga Qué bonito lugar el Super Corp No es la verdad Niso, ¿qué tal? Debería estar jugando a Paper Mario No sé qué es 8, el culote abrocho Ese es el chiste, listo Bienvenido a la comedia Ay, qué mal Bueno, mira Tengo que hacer eso 50 veces Si no, no lo estaría haciendo El humor abunda No sé, aposta Estoy aprovechando Porque Ay, no Salí Está feo esto De encerrarme en lugares Qué asco Tres Mancubus En el mismo lugar Y yo como un pelotudo Me pongo en el medio Con calma Salí Pero miralo No puedo ni contra uno Ese es mi problema Ese es mi problema No lo puedo matar rápido Me pongo en el medio Aplicarse a que le pegué a la pared Se ha murido No quería que se muriera Pero bueno Todavía Obvio Mierda, me pegó un melee Ahí es un revenant Hola Le pegué Como allá arriba Me ve mucho mejor este stream En comparación De los anteriores Genial Primero porque está en 1440 Y segundo porque lo estoy Lo estoy streamando con el OBS normal Entonces me está comiendo menos recursos Pero realmente tendría que bajar los frames A 48 Así está estable Nada más En vez de 60 Que No está siempre Y en 60 Y se nota Si está siempre en 48 Es mejor que decir Si está a veces en 60 Y a veces en 50 Creo yo Pero bueno Es lo último que tendría que hacer Ay Ay La escopeta Y la super escopeta Usan la misma La misma munición ¿Quién lo diría? Esta Salí de encima No te puedo disparar Si no ¿Se murió? Sí Tengo miedo Tengo preguntas No está el oso Vos no Ahí Uy 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 Playa Mierda No tengo El último bicho De toda esta secuencia Ok Voy a poner la música más alta Esta canción es muy especial Así que vea Va a estar más alta Perdón Seguramente suena Ya demasiado Ahí Ahí Hay que aprovechar ¿Sí? ¿Fuera? ¿Pero que va? ¿Sí? ¿No? No hay No hay igual veo como están cargando las texturas entonces el juego no se ve mejor me alegro que el stream si te odio y dale con darle la super shock aquí qué gana de usar la que tengo parece que pelotude soy sea próxima los whiplash me están costando un montón dónde habré tirado esa grana y 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 hay texturas que cargan mal es verdad los tengo que tengo que hacer los oricles no me tengo que olvidar de eso pasa que para eso les tengo que hacer mucho daño en la cara y me da pereza y y no sé la verdad ninguna de estas porquerías sirven y 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 casi me quiero morir pero no por el prowler ahí está siguen siendo molestos pero no tanto siguen siendo molestos pero no tanto siguen siendo molestos pero no tanto ahora si malardo el chiste me tiene harto la verdad la verdad no sé no porque hay ofensivo tipo no tiene gracia demasiado el hit ahí estamos horriblemente lento esto no va a salir no salió que dije ah esto no salió y encima me quedé con 30 de vida bueno 60 pero igual 60 de vida que no es óptimo como mínimo nunca había visto para atrás de esto no 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 lo que puedo creer teleporter de mierda otra vez mi falco cae uno glorigil no 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 ok La Tierra es la parte del universo. 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 No me quiero imaginar cómo se verá esto en alto. O ultra. O sea, realmente podría ir a mirarlo. No, pero... ¡Hola! No llegué. ¿Qué le pasa al juego? No sé por qué siento que se está viendo muy distinto. Eso quería. Tengo balas en algo. Ah, esta tiene todo. En serio, siento que se ve como raro. Qué boludo que soy. Ahí está, creo. Ese me lo tragué yo todo. Entero. Mira, se juntaron todas ahí. No saqué. No saqué. Qué mal que estoy jugando. Qué mal que estoy jugando. Me mató una gárgola. Me van a contar cómo se juega todo así a este paso. Me voy a sacar la maestría y todo. Pero qué hice. No. ¿Por favor? De acá se ha el primer gameplay. El de 2018. De Super Gornes. Me acabo de acordar. El hall se veía raro El modo de invasión estaba Pensado, por lo menos Me muero Otra vez Me falta mala de escopeta Tengo que Pasarle la motosierra a alguien Qué difícil Se me está haciendo el juego, en serio No puedo pasar una arena bien Ahí estamos, a ver Basta Qué mal Hay estas cosas que no sé No sé bien cómo agarrarme Se murió un escopetazo, me encanta Ya está, ¿no? Está son todo foder Sobre todo por la música No, mira vos Te damos la bienvenida a la sala de chat Así que si dijeron algo entre buenas Quave y ahora No lo leí Probablemente Probablemente Qué mal Buenas cué Me disparan Run Me disparan mucho Ahora me disparan menos Eso no aporta nada Ahora me disparan menos Asumo No, vos no No, vos no No, vos no Te hace una hora Con seis de oído Qué arco Qué arco Qué hacen los dos juntos Genial Qué susto la puta madre Que te parió Bicho de mierda Hola A la lava De cabeza De cabeza a la lava Pues sí Ay Siempre hago lo mismo Me parece que sí No escuché el metal Qué hija de puta Soy en posse Soy una vagina Soy una bomba Vuelvo a seguir ahí Con el feminismo Renca Cuidado Ah Qué tuburbi Feminismo radical No, gracias No soy basura La puta madre Ah, perdón Si digo que no soy basura Es Virtuous Signaling No No me salió muy bien Pronunciar eso Pero no importa Se entendió La comedia está Qué asco Que doy Te odio Agarré el coso justo Y se murió Falta alguien Sí Sí Soy feminista masculino Encima radical Ah, complicado ¿Por qué soy tan pelotudo? ¿Por qué juego tan mal Esta porquería? A este paso Me voy a sacar La maestría En serio Bueno Si llego Al otro lado Genial Ahí estamos La gente hermosa A la gente Más triste El universo para él Muy triste El universo para él No tengo, va. Last. Ahí no llegué. No tenían los dos vayos. Puedo hacer esto todo el día, la verdad. Hasta que viene alguien me va a romper la bola, no? Pero... Casi. Realmente? Mirame hacer esto todo el día. Si no me equivoco, acá había un... Un barril de mierda de cosas. De esto. No, me equivoco. O lo agarré ya, lo que estaba pensando. Encima use uno al principio. No, no está, ok. No importa. Eso, estaba esperando. Vamos a reír armando a rastro. Ah, cierto. Cambié como de 5 armas. Pero no a propósito. El carcass, el carcass. No, ya no tengo el... Los dos que acudimos, me tengo que ocupar de eso también. ¿Qué me reparió? ¿Para qué mierda me paro a hacer esa estupidez? No, cómo no se lo comieron. Me muero, me muero, me muero, me muero. Pa' adentro. Lo de los rastis es que... Fue una idea muy... Muy volátil, no sé. Cierto, este no es un... Este es un fodder. O sea, puede ser... Pero al mismo tiempo... Hay muchas cosas... Que me dan paja de eso. Hay otro más. Hay otro carcass más. 39 todavía. Pero bueno, lo voy a... Lo voy a pensar. Lo voy a pensar con muchas ganas. Aparte, la caja estaba incompleta. O sea, el día que vino la caja estaba incompleta. Imaginate ahora. Voy a tener... Entre 8 y 12 años esa caja ahí. Así que no pude hacer nada del manual. Directamente. Porque todo requería todas las piezas. Y me mentía, el manual. Porque bueno, no estaban todas las piezas. Creo que había más de una que de otra. De lo que debería haber. Y bueno. Tipo... Ponele que había unas que eran cuadraditas. Y había otras que eran rectangulares más largas. Y había más de una que de la otra. No me acuerdo cuál, pero... Pero estoy... Eso es todo un ejemplo. Realmente. Había unas que eran como triangulares. Y en uno de los cosos lo usaba como tejas. ¿Qué carajo? ¿Dónde estoy? Uno de los cosos del manual lo usaba como tejas. Y... Y aquí va con esto. Ah, y nada. Y no estaban todos. No estaban todas las tejas. Entonces no se podía hacer. El resto estaba perfecto. Trolleado por la rastigan. Che, ¿dónde estaba la llave de esto? Me olvidé. ¿Dónde está la llave? Hasta después, ¿no? Eso es más tarde. Eso es como... Sí, no importa. Bueno, cuando tenga las llaves veo. ¿Falta algo? Sí. Pensé que le hacía glory kill, pero bueno. Ah, me falta munición también. No sé. Siempre falta munición. No sé para qué mierda me molestan. En decir nada. Boing, boing, boing. Ok, ya está. Genial, le pegué un vidrio. Acabo de explotar un vidrio, gente. Menos mal. No sé qué hace el pinky, que está quieto allá, pero bueno. Es un pinky si es transparente. Eso estaba planteado allá. A ver, glory kill, glory kill, glory kill. Soy un pelotudo. ¿Esto por acá? Sí. Ay, munición. Tenía uno incompleto. Puede ser. Esto es por acá, así que... a ver cosas secretas por este lado. No, una puerta cerrada y otra puerta cerrada. Menos mal. Me alegro. Nada, esto es interactuable. Nada. ¿En serio? No, no, no. No, no. Sí. No, 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 no. Sí. Estoy en el cerebro del mesón. Lo que es el cerebro del mesón. Dejamos de hacerlo. ¡Dame eso! ¡Todo bien! Me dio sustito, no les voy a mentir. Cargas de mierda. Bueno, a ver. Hay un coso secreto acá. ¿Ah? ¿Qué? Ah, es abajo, será del otro lado, sí. Ah, ya sé cuál, ok. Listo, pensado. Ay, no, qué mal. No me sale esto de la plataforma, la verdad. Ojalá no existiera en general. Boing, boing. No. 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 Casi la cago. Pero por un poquito me está pegando el ácido. Será momento de darme un coleccionable de mierda. Eso tendría que estar mejor hecho. No. Muy bueno. Sí. enemigos no? arriba cuando suba, ahí está el pinky, miralo, está contento 2 me muero bastante al pedo eso, pero bueno ah, de hecho hay mejoras de arma que nunca nunca me acuerdo de las mejoras de arma, es complicado tengo para esto, pero también tengo para hice la trampa ahí, porque esto normalmente se rompe nos está rompiendo, me alegro ahí casi no me deja, no me deja volver no me deja ni usar, ahí está, recién ahora me deja usar el dash pero no me deja volver hablando de verifed bueno, si, que vuelvo y ahí nada ah, que no, que no jaja, no hay energía como el loma de Zamora en verano no, no, no ¿Qué es lo que se puede hacer para ti? ¿Dónde mierda está la pelea de verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué son zombies nada más? ¡Eso! ¡Ahí! ¡Qué boludo! Tengo que tenerme muchísima paciencia la verdad y no sé cómo hago. Ahí está la chen... ¿Por qué está en el medio? No sé, move the turret. ¡Ay! No agarró... Le dejé puntos de combate para eso. ¿No será que tiene...? No. Esto es lentísimo. ¡Auch! No te puedo. No sé. No tengo dashes. ¿Por qué no tengo...? G Verm gingista. ¡Qué venidió un salado! Eh. ¡Sí! ¡Sí! Tengok posts de fuego... Tengok... Ah, es por arriba, cierto. ¿Esto me ayuda? Ajá. Hay más arriba, qué raro. Se ve un montón de cosas que son re del final. Como esto, esto después es dar la vuelta, claro. Acá estoy jugando al Mario. Quiero bajar el volumen de las voces, la verdad. Me tiene raro. No. 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 Qué detestable, Dios mío. A ver. Porque ahí está la llave azul. Y acá hay otro camino, que debe ser el atajo de vuelta. Pero no hay ninguna protección de... Ahí estás. Y acá está el botón. Me parece un mal momento, la verdad. ¿No hay nada más? Bueno. Bueno, chau, Ana. Gracias por venir. Listo, listo. Abajo hay algo. Ah, es un portal. Sí, volví al inicio. 46. Estamos a punto de tener el fuego de la... De la escopeta. Y qué ganas tengo. ¿Cuánto voy de directo? No, no me enteré. 1 hora y 40, mirá vos. No parecen. No sé si parecen más o parecen menos. Creo que las dos cosas a la vez. Es rarísimo lo que estoy sintiendo, pero... No sé. Tendría que haberme puesto a jugar el cost. Aventáculos de mierda. Si apunto el lanzacohetes, a lo mejor le pega. ¿Qué hace, señor? ¿Qué? No sé. Siento que me estoy perdiendo de algo, pero seguramente se arregle en esta pelea. Un tipo con la obra de esto. Y la pelea. No hay combate ahora. Como ahora mismo. Qué raro. Yo sentía que había un combate. ¿Cómo subo ahí? Ok, ya entendí. Me hace mucha gracia eso. No sé ni qué carajo lo está haciendo. Es raro. Esto es lo que creo que es. Sí. Ah, el combate es acá. Ahora sí. Sí, sí. Demasiado. Qué gana de que penetran las invasiones. Cada vez que paso por acá me acuerdo. No sé si por querer invadir o por querer que me invadan. Lo único que me falta, la verdad. No sé cómo me sentiría. Pero bueno. No. No voy a... No voy a negarme tampoco. Qué sé yo. Me he olvidado que estaba eso ahí. Acá no hay nada, ¿no? Nunca hay nada. Se viene... Una molestia. Es más, creo que esta es la del Marauder. Y quiero probar una cosa. Algo que quería hacer hace mucho tiempo. No, es la del Marauder. Es otra. Y tiene un carcass. No me acuerdo de esto. Y está feo que no me acuerde de cosas, la verdad. Ah, mierda. No sabés si había... No estoy muriendo. No me gusta morirme. Y dale. Están en cualquier lado. Son soldados y carcass. Pero otra vez con la colisión. Dios mío. Son un montón de soldados y carcass. No sé qué mierda está pasando. ¿Dónde está el problema? O sea... Sí, me estoy muriendo, pero... Esto no es... Lo que suelo esperar. Digamos. Ahí estamos. No, pero esto tampoco. Esto ya se había visto. Normalmente me tiene algo nuevo. Hay un pinky por ahí. ¿Me muero? ¿Qué boludo? ¿Y el dash? ¿Qué mal? Bueno, ¿otra vez? ¿Qué voy a hacer? ¿I'm crazy hijo del juego este? A ver. Yo qué sé. 49. Ojo. Si me muero ahora, no importa. Puta madre, me olvidé de saludar. Bueno. Qué lástima. Una pena. Saludar. Bueno. Nunca... Nunca es tarde para dar saludar. ¿Eh? Soy horrible así. Saludar. ¿Eh? ¿Eh? Saludar. Saludar. ¿Eh? 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 Estaba pensando Me va a salir el pinky de mierda Ah, bueno, ya está La otra todavía no está Dios, por fin Tenía cuatro heavies encima Ay Vale, otra, otra ¿Tengo un bloodpatch? No Ahora sí ¡Pegá! Carajo ¡Pegá! 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 Sigo sin balas de esto, ah ya fue, me cago en los soldados dios mío, lo que me están costando estos solos, porque son como 20. Bien, uno, otro, tengo el pin que atrás, eso, salí hijo de puta Menos mal que prioriza a los heavys el locan, ay, no, que asco No sé qué quise hacer ahí, pero ya tenía otro atrás, así que ¿Vean? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que mal! Sí, ya salió otra mierda. ¡Ay dios! No quería hacer eso, yo no toqué eso. Me muero, me muero. ¿Qué? Me muero, no me muero nada. Uy, a lo mejor sí. No muero, sí. ¿O no? ¡Ah, Dios santo! Es que estoy a punto de no morirme, pero resulta que el escenario es una mierda. Porque yo soy un tarado que me trabo con el escenario, más bien, pero bueno. Y al final me morí. Me está cansando un montón esto, tendría que jugar al Mario. Pero bueno, al menos sé que el stream anda bien. ¿Qué hice? ¿Qué carajo fue eso? Tengo el Carcass pegándome atrás, no. Ahí puedo hacer eso. Tiene razón el juego, a ver. Puedo entrar haciendo así. No. 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 No, no. T »» T heen. No me FBI. ¿Salió el dredd? Me parece que sí. Ahí está. Qué boludo que soy, qué tarado de mierda, me caí encima de un coso, de un carcass, así no voy a terminar más, termino, es que termino el nivel y me voy, corto, qué poco progreso en general. ¿Qué es eso? ¿Por qué me está saliendo tan mal esto? Me está saliendo peor cada vez encima, es horrible. No tengo balas. Ahí por el carcass otra vez primero. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Qué asco me das. Otra vez se me murió el chat. Genial. Ah, me muero yo. Uff, gracias. No lo descongelé, qué mal. Me metí dentro de la pared un momento me parece. No. 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 Eso fue un chiste de morirse y no. No. La reputa madre, tío. No. 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 Me lo pongo en la cara. Ja, 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 ja. Me estoy cansando. Van dos horas y me estoy cansando, lo cual está mal. No. No. Una más, pero me parece que ya está. Si no me sale, no voy a presionarlo demasiado. Dejame matar. Esto no va a salir bien. No. 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 No, no. 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 Ahí estamos Me puse adelante de un pinky y eso va a salir como el orto Dangle Ashes Gracias Me puse en una esquina Que boludo Bueno, basta Basta, perdón Muchas gracias y buenas noches Esto se terminó porque estoy cansadísimo Estoy muy agotado Qué asco Qué espesadilla Qué cosa potente, la verdad Y aparte, sobre todo si no estoy jugando Bien hace rato, por ejemplo En la de Ultraviolence como que llevo Muchísimo tiempo Mira, con los cheats Con el cheat de munición infinita Entonces Nunca estoy jugando en serio Casi Y bueno Rayde a alguien con un viewer Uy, sí Pero igual no es mala idea A ver Mirá, display Es Twitter Por suerte con cosas de Felipe así No se ve ningún pito Ni nada, viste Y ahora soy yo Y ahora soy yo Me voy a mutear Eh, suda 112 Spunky Jim jugando logo roja de barco Eh, vamos a ver a barco A Raid Barco Cero a Venus Boom ¿Cuántos pito ves por minuto cuando te pones a mí? Ninguno, la verdad De hecho No sé No sé por qué lo digo Lo digo porque silla Pero Viste Jaja, silla Como el pito con la silla Bueno, era al revés Pero Mirá Chau ¿Cuál es la opción de un artista? Sino la de un espectador Muy, muy metido Con cómo funciona el arte Y la producción Y la tenés que tomar como tal Debe ser Eh, feliz cumple Feliz cumple No es mi cumpleaños ¿Qué? ¿Es un Un rey? No sonó mi alerta gigante O sí Normalmente me aturde De hecho Siempre me acuerdo Que tengo que cambiarlo Cuando suene